Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. 9 de cada 10 de eso que llamamos críticas constructivas resulta que no lo son. Las habilidades sociales son una herramienta fundamental para el desarrollo como persona. Son competencias de relación que tienen que ver, entre otras cosas, con hacer y con aceptar críticas las cuales se revelan en nuestras relaciones con los demás. Las habilidades sociales son comportamientos en situaciones sociales. La inteligencia, el conocimiento o la experiencia son importantes y pueden conseguirte trabajo o éxito, pero las buenas habilidades sociales y de comunicación son las que te permitirán encontrar tu lugar en el mundo. Estamos perdiendo habilidades de interacción humana como leer el estado de ánimo de una persona, leer su lenguaje corporal o cómo tener paciencia hasta el momento adecuado. Demasiado uso exclusivo de la tecnología deshumaniza lo más importante de la vida. La comunidad y la convivencia. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, trascendemos al ámbito emocional para asomarnos al ámbito social, a través de esas habilidades que nos permitirán interaccionar con nuestros semejantes. Y para ello, contamos con tres invitadas que nos van a acompañar esta mañana. María Inés Monjas, doctora en Psicología, licenciada en Psicología Educativa y en Psicología Clínica, es profesora titular en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Muy buenos días, Inés. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paloma. Encantada de saludarte y de saludaros y de compartir con vosotros este tema tan interesante. Inés, para así empezar ya rompiendo el fuego, ¿aprender habilidades sociales se reduce a saber cómo comportarnos cuando estamos con otras personas o va más allá? Va mucho más allá. Las habilidades sociales son las herramientas que utilizamos en las relaciones interpersonales. Y para relacionarnos bien necesitamos habilidades de comunicación, necesitamos asertividad, necesitamos inteligencia emocional, necesitamos empatía y necesitamos habilidades para la resiliencia. Entonces, luego es algo muy complicado y lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Fantástico, nos lo vas a contar ahora en un ratito. Les paso a presentar nuestra segunda invitada. Marta Estradas, doctora en Gestión Empresarial y máster en Gestión Comercial y Marketing. En la actualidad es profesora en el área de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad Jaume I, entre otras universidades privadas. Muy buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues estoy encantada de participar con vosotros en vuestro programa y que me hayáis dado la oportunidad de tener un tema de debate tan precioso como son las habilidades socioemocionales y la educación emocional. Marta, ¿caer bien depende de nuestra personalidad o de nuestras habilidades sociales? Bueno, yo creo que es un conjunto de ambas cosas. De hecho, no entiendo la personalidad sin tener en cuenta lo que son las habilidades socioemocionales. Va vinculado. Cada personalidad viene formada, entre otras cosas, por las habilidades sociales que tengas individuo. ¿Es caer bien? Pues eso es un conjunto, ¿no? Pero está claro que ese gran desarrollo que tiene que tener cualquier individuo de lo que es su inteligencia emocional va a condicionar muchísimo cómo su papel o su rol dentro de la sociedad y cómo caiga a los otros. O incluso cómo a otros le caigan a él. Le caigan a él. Claro, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Ahora en un ratito también nos lo vas a desarrollar. Y nuestra tercera invitada, y no por eso menos importante, es Estén Martín. Esther es coach, profesora de comunicación eficaz y coaching en la Universidad de Castilla-La Mancha y profesora de habilidades sociales, comunicativas y liderazgo de la Cómara de Comercio de Toledo. Esther es experta en oratoria. Muy buenos días, Esther. Bienvenida desde Talavera de la Reina, ¿verdad? Eso es. Esther, ¿las ideas brillan por sí solas o hemos de aprender a sacarles brillo? Bueno, tendremos que poner parte de nosotros para lograr que esas grandes ideas que a veces tenemos, pero que nos da vergüenza a lo mejor mostrarlas, brillen. A veces es por vergüenza, a veces es por timidez, a veces es por desconocer cómo lograr que esas ideas brillen y que la persona que nos está escuchando las tenga en cuenta. Y soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Ser más sociable y más social no solo es eficaz, sino que además es más divertido. Y hoy vamos a descubrirlo. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Inés, cuando hablamos de relaciones y hablamos de interacción, nos encontramos con una idea que suele aparecer mucho, que es, ¿existen las relaciones tóxicas? Por supuesto. Clarísimamente, en las relaciones interpersonales, por nuestra experiencia personal, podemos ver que tenemos vínculos muy satisfactorios y muy positivos con algunas personas y vínculos totalmente difíciles, complicados y tóxicos con otras personas. Las relaciones tóxicas existen y las relaciones de dominio, sumisión y de poder existen y todos podemos dar cuenta de ello. ¿Y tener habilidades sociales nos puede ayudar a la hora de identificar, gestionar, manejar, acercarnos o precisamente alejarnos de esas relaciones tóxicas? Totalmente. Una de las cosas importantes en las relaciones interpersonales es la autoconciencia de mi rol en la relación interpersonal y también las emociones que me producen esa relación y también el grado de satisfacción de ese vínculo. Entonces, clarísimamente, en una relación en la que no te sientes valorada, considerada, no te hace crecer, no disfrutas de emociones positivas, estás en una relación tóxica. Puede ser de dos tipos. Una relación bidireccional tóxica, en la que las dos personas estén metidas en un bucle negativo o puede ser que una persona se pone por encima de otra en su dominio y prepotencia y está acosando o teniendo una relación tóxica con otra que la recibe. Pero está claro que la persona que tiene habilidades sociales y gestiona bien sus emociones es más capaz de darse cuenta inicialmente y de poner estrategias de prevención, de solución o de pedir ayuda. Inés Monjas es apasionada de la docencia y ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación diseñando varios programas. Competencias socioemocionales en la infancia y en la adolescencia, que creo que es de los momentos en los que hay que cultivarlo y si no, corrígeme. Un segundo programa que es desarrollo de programas de habilidades sociales y de educación para la convivencia, muy relacionado con lo que acabamos de hablar. Prevención e intervención en problemas como rechazo entre iguales, timidez, bullying, violencia. Relaciones con diversidad funcional. Relaciones interpersonales positivas en juventud, vida adulta y mayores. Mayores, ¿verdad? Se nos olvidan nuestros mayores. Es que la competencia social se construye día a día. Desde que nacemos somos seres sociales y aprendemos en la interacción con otras personas. Y a lo largo de nuestro devenir, en la infancia, adolescencia, en todas las edades, estamos afrontando retos interpersonales distintos. Si ponemos el ejemplo de la pandemia, podemos constatar la importancia que tiene el que hemos de ser socialmente hábiles para afrontar aquellas situaciones interpersonales que nos lleguen. Ahora mismo, todas las personas hemos tenido que reconstruir un poco nuestra red de relaciones y nuestra forma de entender que ocurre y afrontar también y gestionar una serie de emociones negativas y positivas que conlleva. Yo defiendo que es el aprendizaje en el lifespan a lo largo de la vida y toda la vida tenemos que ir aprendiendo y enseñando habilidades sociales. Desde los niños hasta las personas mayores, en los distintos dispositivos donde están ahora, universidades de mayores o centros de mayores. Pero hay que estar siempre pendiente. Cuando hemos hecho tu presentación, nos has introducido un poquito qué son las habilidades sociales. Pero de todas esas habilidades sociales, ¿cuál es la que más nos cuesta adquirir? Vamos a ver, la gestión emocional es muy complicada. Porque, claro, gestionar emociones que pueden ser positivas o negativas, pero muy intensas, pues es muy difícil gestionar el dolor o el sufrimiento intenso, es muy difícil de manejar. O también cuando estás enamoradísima y eres incapaz de ponerte a estudiar o afrontar un tema porque te desborda. La gestión emocional es muy difícil. Y también afrontar situaciones inesperadas. Todo lo que supone la resiliencia, afrontar adversidades o a personas que tienen un perfil tóxico y negativo. Eso es lo más complicado. ¿Y esa dificultad resulta social o es cultural o es intrínseca en el ser humano? Bueno, vamos a ver, no nacemos aprendidos con el programa puesto. Tenemos que irle actualizando. Y hay personas muy competentes que resulta que con el jefe son incapaces de decirle que no a una petición incómoda de que se quede a trabajar en horas que no puede. Es decir, las relaciones entre emisor y receptor y observadores son relaciones únicas. La relación que yo tengo con mi hermana o con la vecina de abajo o con el director del departamento son vínculos únicos. Por lo tanto, ahí entraña la complejidad del mundo interpersonal, que es en cada situación construyes un tipo de relación. Claro que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo un perfil relacional. Y es verdad que decimos que esta persona es un encanto. Esta persona se manifiesta estupendamente ante el público o que bien ayuda. Y hay personas que dicen que antepática, que borde. Es decir, que sí. Pero incluso la persona que es socialmente muy competente, hay situaciones en las que fracasa o interacciones en las que no resulta exitosa. Inés, ¿las habilidades sociales se adquieren, se entrenan, se cultivan? ¿Cuál sería el verbo más adecuado? Se aprenden. Se aprenden. Y por lo tanto hay que enseñarlas y por lo tanto hay que practicarlas. Generalmente, en infancia, los programas que hacemos con niños y adolescentes, y en este programa de Relaciones Positivas Actual, generalmente es a través de un modelo que hace esa habilidad. Por ejemplo, decir cosas positivas a otra persona. Pues se presenta un modelo que dice cosas positivas. Por ejemplo, en niños pequeños, en infantil, nosotros trabajamos con marionetas. Una marioneta que dice una cosa positiva a otra marioneta. Presentamos un modelo y después pedimos que los niños o que los mayores en la universidad de mayores se pongan en grupos y vayan diciéndose cosas positivas. Y después hablamos diciendo, ¿cómo te has sentido cuando te han dicho cosas positivas? Es decir, aprendemos por modelos, aprendemos por la práctica y aprendemos por el feedback que nos devuelven otras personas en la práctica. Y eso de forma intencional o sin darnos cuenta. Pero lo ideal es que a lo largo de todas las etapas educativas, y yo insisto mucho en la etapa universitaria que se siga enseñando, pues hay que hacer una enseñanza intencional, porque hay determinadas habilidades, las más complejas, que no se aprenden de forma automática y espontánea. Precisamente de lo que nos está comenzando a presentar Inés es su programa Relaciones Positivas. Háblenos de él, ¿en qué consiste? Porque esto nació bajo, digamos, el paraguas de la Universidad de Valladolid. Cuéntanos lo que mejor. Vamos a ver, yo a lo largo de mi historia docente he ido haciendo distintos programas para infancia, adolescencia, y luego en la universidad al trabajar todo el tiempo con alumnos universitarios, y tengo la suerte de dar clase en Facultad de Educación que incorpora asignaturas que tienen que ver con estos temas, para preparar a los futuros profesores, a los futuros educadores sociales y trabajadores sociales, que luego van a enseñar estas habilidades en los contextos en los que estén, lógicamente. Entonces, yo he tenido la suerte y he disfrutado de trabajar con muchos grupos, pues todas estas habilidades, que yo en este programa he estructurado en cinco módulos. Uno relativo a sociabilidad, que tiene que ver con todo aquello que necesitamos para socializarnos, pues desde inicio de interacciones hasta la autoestima en las relaciones interpersonales, cómo nos relacionamos en la familia con los amigos, en las relaciones de pareja. Luego, la comunicación primero, todo lo que tiene que ver con habilidades de misión, de recepción y de participación. El tercer módulo, asertividad, que es la expresión de nuestras emociones, sentimientos, dudas, quejas, reclamaciones, pero siempre respetando a la otra persona, la conducta asertiva. El cuarto módulo, que es la inteligencia emocional, que tiene que ver con la habilidad para identificar, para percibir, para expresar y para gestionar las emociones propias y las ajenas. Y quinto lugar, módulo de empatía y prosocialidad, ponerse en el lugar de las otras personas. Fundamental, ¿verdad? Desarrollar habilidades de ayuda y demás, y comprender y valorar la diversidad. Y en último lugar, las habilidades de afrontamiento y resiliencia. Porque, como veis, estos cinco módulos son de habilidades positivas. El quinto es de cómo afrontar relaciones interpersonales dificultosas, violentas, afrontar adversidades, conflictos, etcétera, etcétera. El programa, que está publicado por la editorial Pirámide, contiene, aparte de una extensa, más que extensa, intensa información teórica, pero muchos módulos y muchos ejercicios. Seis módulos que se despliegan en 60 fichas, que incluyen 130 habilidades prácticas. ¿A quién va dirigido? ¿En quién pensaste cuando creaste este programa? En este programa, como continuación de los demás, va dirigido para jóvenes, adultos y mayores. Es decir, muy importante, pues por ejemplo, para profesorado universitario, pero también para profesorado que trabaja con mayores. Para gente que trabaja en la empresa, porque estamos hablando de, se habla de las soft skills o las hard skills. Estos son soft skills, o sea, para trabajar en equipo, para solucionar un conflicto, para generar un buen ambiente de trabajo, para los enfermeros que están en situaciones de estrés y tienen que afrontar situaciones emocionales muy complicadas. Es decir, para preparar a futuros profesionales o para trabajar con profesionales, lo importante es que como son módulos que tienen conexión, pero también pueden trabajarse separados, pues por ejemplo, en algunos sitios, en una empresa o en un grupo han dicho, ¿por qué no vienes y nos das un taller de asertividad? Porque aquí nos decimos las cosas muy mal. Bueno, pues se puede trabajar asertividad o con un grupo de enfermeras que están ahora mismo trabajando en UCI y dicen, vamos a trabajar como habilidades de resiliencia y como afrontar emociones negativas y contribuir al grupo. Es decir, hay distintas modalidades, pero esto ya es más allá de adolescencia, juventud, mayores y demás. Programa Relaciones Positivas, una obra fundamental para la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de relaciones de calidad. Muchísimas gracias Inés Monjas. Muchísimas gracias Paloma por dedicar espacio a estos temas. Un gusto tenerte aquí. Hablar en público y atreverte a brillar es la primera obra de la coach Esther Martín, un libro inspirador que da las pautas para cautivar a los demás transmitiendo tus ideas con seguridad, profesionalidad y fluidez. Cuando se trata de hablar en público nos encontramos con uno de nuestros miedos más limitantes, el miedo escénico. Esther, ¿qué es el miedo escénico? Porque hablamos mucho de ello, pero realmente no sé si sabemos exactamente qué queremos decir cuando lo utilizamos. Bueno, el miedo escénico, en realidad, para que nos entendamos mejor, es esos nervios que te entran, esa inseguridad, esa sensación de incompetencia cada vez que tienes que hablar en público. Que además empiezas a tener otra serie de síntomas, empezamos con un pensamiento. Uy, no voy a poder, seguro que me hacen una pregunta que no sabía saber responder. Entonces, todos esos pensamientos se van reflejando en tu cuerpo, empiezas a sudar, te tiemblan las manos, te mueves de manera incontrolada, empiezas a bloquearte también a nivel psicológico, te puedes quedar en blanco, incluso en tu comportamiento puedes empezar a tartamudear, te empieza a doler la barriga. Entonces, todo eso, ese conjunto de síntomas que notamos todos, cada vez que tenemos que hacer una exposición en público, cuando no tenemos que hablar de manera habitual, pues es lo que se llama el miedo escénico o glosofobia. El otro día cuando estaba precisamente preparando esa entrevista me encontré con una frase que me gustaría comprobar, me gustaría que tú nos dijeras si estás de acuerdo o no con ella, a mí me parece interesante el punto de vista. A la hora de hablar en público hay dos tipos de personas, los que se ponen nerviosos y los que no lo confiesan, es cierto. Genial, esa frase genial, porque incluso yo antes de empezar con esta conexión decía, uy, tengo cierto nerviosismo. Claro, yo se supone que estoy acostumbrada a hablar en público, pero hay determinadas situaciones que no conozco bien, entonces el miedo escénico es natural, es habitual, porque no hemos nacido todas las personas preparadas para estar delante de un montón de hijos que te miran y oídos que te escuchan. Pues todo el mundo en el fondo tiene ese miedo a que te juzguen negativamente, a hacerlo mal, a fracasar. Entonces, podemos jugar con la intensidad de ese miedo escénico, pero siempre está ahí. De hecho, lo que podemos hacer es convertirlo en una emoción un poquito más positiva, como es el entusiasmo, por ejemplo, la pasión, entonces, pero sí, 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 hay dos tipos de personas como tú dices, paloma. Nos has contado un poquito cuáles son las señales, que es la sudoración, hablar de forma atropellada, incluso quedarte en blanco, moverte de forma descontrolada o hacer gesticular demasiado. Esas serían algunas de sus señales, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Pues mira, la primera consecuencia y la más evidente, yo creo que la persona se siente mal. Se siente mal consigo mismo, empieza a decir, fíjate qué mal lo he hecho, no sé ni lo que he dicho, qué imagen habré proyectado, y eso repercute de manera negativa, un poquito en su autoestima, en su autoconcepto. Entonces, como cada vez te sientes peor, porque te fijas en lo mal que lo has hecho, que a lo mejor no lo has hecho tan mal, entonces te vas desanimando, evitas a toda costa, en otra situación futura, hablar en público, porque como en el fondo evitamos aquellas situaciones que nos hacen pasar un mal rato, entonces dices, bueno, por la próxima vez que haya que hablar en público, que hable otro compañero de trabajo, que yo lo he pasado fatal. Entonces, al final estás impidiendo que los demás te conozcan, que los demás conozcan tus ideas, poder aportar al mundo cosas que a lo mejor son muy interesantes, pero tú crees que no son interesantes, porque te cuesta mucho exponerlas. Entonces, al final es malo para ti, porque te estás limitando, y también estás evitando que otras personas, si tú tienes algo muy interesante que decir o de valor, pues no va a llegar nunca a ningún sitio esa información que es valiosa y que puede mejorar el trocito de mundo en el que tú estás, ya sea tu empresa, ya sea en un entorno educativo, ya sea en tu familia, etc. Claro, porque parece que estamos hablando de miedo escénico y de hablar en público como algo que solo hacen ciertos elegidos, que tienen la suerte o la desgracia, según cada uno como lo viva, de ponerse de cara al público, pero la realidad es que hablar en público es algo que hacemos desde el momento que nos levantamos por la mañana, porque siempre estamos interaccionando con alguien y siempre puede haber esa mosquilla dentro de nuestra oreja diciéndonos, no, 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 no digas eso, quizá no le va a gustar. Siempre estamos hablando en público, ¿verdad? Sí, la verdad es que la gente cuando piensa en hablar en público cree que hablar en público es solamente hablar delante de una multitud, ¿no? Hablar en público es lo que estamos haciendo nosotras ahora, hablar en público es grabar un vídeo para ti y para tus redes sociales, hablar en público es estar con dos clientes, es ponerle un proyecto, una idea, un servicio y un montón de situaciones más cotidianas de las que pensamos. Hablar en público es, en realidad, comunicarnos con eficacia y tenemos que empezar con comunicarnos con eficacia primero con nosotros mismos, es que no viene esa vocecita que tú mencionabas ahora, Paloma. ¿Nos puedes dar, por favor, alguna pauta, algún truco que nos ayude a disminuir ese miedo escénico que, como hemos visto todos en cierta medida, nos sentimos en algún momento? Sí, primero darnos cuenta de qué pensamientos rodean a ese evento. Imagínate, tenemos que dar, dentro de 15 días, nos proponen dar una ponencia. En cuanto tú te enteras que tienes que hacer una exposición en público, ya te empiezas a poner nervioso, pero porque estás dejando a tu mente funcionar en piloto automático de tal manera que se está yendo a pensar todo lo malo que te puede suceder. Ay, lo voy a hacer fatal. Seguramente que hay gente que sabe mucho más que yo voy a quedar en evidencia. O sea, con la mente descontrolada nos vamos a todo lo malo que podría pasar. Eso empieza a generar muchísimo más nerviosismo, más ansiedad. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Darnos cuenta de qué estamos pensando con respecto a ese evento, en este caso hablar en público, y darnos cuenta de que hay veces que son creencias o pensamientos bastante irracionales, que no vas a fracasar, que tampoco se va a reír la gente de ti, que no vas a quedar como alguien que no sabe nada en absoluto. Una vez que tomamos consciencia de que son esos pensamientos los que nos están generando tanto nerviosismo y tanto miedo escénico, pues empezar a cambiarlos a positivo y a verlo como una oportunidad. Por ejemplo, en lugar de decir ¡Qué marrón! Dios mío, ahora todo que hablan en público, verás qué nervios, mirás qué mal lo hago, que ya suelo de pensarlo, pues agradezco la oportunidad que me dan que yo voy a poder hablar en público y voy a poder aportar mis conocimientos o lo que yo sé, pues a un grupo de personas. Es decir, cambiar un pensamiento negativo por otro un poquito más positivo, que al final es lo que necesitamos, que los pensamientos actúen como un bálsamo que a ti te ayuden a relajarte. Ese sería una técnica. Enfócate en lo que quieres conseguir, no en lo que quieres evitar. Piensa, ¿qué es lo que quiero conseguir? Pues que la gente aprenda, que se lleven algo valioso a su casa o que me compren lo que sea. O sea, enfócate en lo que tú quieres conseguir y poco a poco ves ayudando a tu mente a generar unos pensamientos y unas imágenes mucho más positivas porque te vas a encontrar mucho mejor. Eso en cuanto a nivel de pensamiento. Luego hay otros trucos, más a nivel, por ejemplo, de lenguaje corporal, que hay trucos rapidísimos que se pueden poner en práctica súper pronto, como por ejemplo, estar sonriendo durante 15 segundos nos ayuda a segregar la química del bienestar. Entonces hay gente que me dice, pero si es que yo estoy súper nervioso, ¿cómo voy a sonreír? Pues yo le digo, ponte un boli así. Entre los dientes, ¿no? Entre los dientes, en horizontal y obliga a tu boca a sonreír porque solamente la sonrisa mecánica también te ayuda a generar la química del bienestar y vas a contrarrestar ese cortisol que tenemos ahí súper elevado que hace estragos en nuestra psique y en nuestro cuerpo y al final echa un manojo de nervios. Y también las posturas. Hay ciertas posturas que nos ayudan a encontrarnos más seguros de nosotros mismos, a segregar otro tipo de hormonas que contrarrestan todo ese cortisol que está ahí como a borbotones. Yo a veces que me lo imagino como en mi agnado el cortisol por todo mi cuerpo. Que no es así tal cual, pero como que me imagino. Entonces hay muchos truquitos que nos pueden ayudar. Pero yo creo que deberíamos empezar por la gestión de tus propios pensamientos y mejorar la autoestima, la seguridad en uno mismo, la autoconfianza y empezar a generar pensamientos positivos como la gratitud. Agradezco que pueda hablar en público. Hoy estamos hablando de habilidades sociales y concretamente con Esther Martín sobre miedos escénicos y oratoria. Porque Esther es coach de oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es ser capaz de decir lo que tú quieres decir de manera eficaz, es decir, que lo que tú quieres decir llegue efectivamente a la persona que le está recibiendo ese mensaje. Y eso es fundamental, trabajarlo con niños, ¿verdad? También. Desde chiquititos deberíamos aprender a hablar en público. Porque fíjate en cuántas ocasiones tenemos que hablar en público. Desde pequeñitos ya tenemos que poner trabajos, pero cuántas veces nos hemos escondido. Y ha parecido que no sabíamos, pero porque no hemos sabido exponer nuestros argumentos, pues oye, con seguridad, con rotundidad. Pero fíjate en el entorno universitario y el entorno laboral. ¿Cuántas veces tenemos que hablar en público? Y hablar en público te acerca a conseguir tus objetivos. En realidad, todas las habilidades sociales y las comunicativas nos ayudan a conseguir nuestros objetivos con mayor facilidad. No conseguimos los objetivos solos. Necesitamos la interacción con otros. Entonces, la oratoria, que me voy de la pregunta, no es convencer a la gente con un discurso malintencionado. No, no. Es decir tu verdad y que esa verdad que tú tengas que decir llegue tal y como tú quieres a la otra persona o a las otras personas. Desde mi punto de vista, es la oratoria. Por supuesto, estamos conociendo precisamente tu punto de vista. Hay quien considera que hablar en público consiste en seducir. Habría que preguntar a esa persona quizá seducir qué es, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿qué es seducir con la palabra? Se trata de generar en la otra persona o en el público emociones positivas. Es decir, si tú eres capaz de despertar un sentimiento positivo con naturalidad siendo tú mismo, ya estás seduciendo en el mejor sentido de la palabra. Estás despertando curiosidad, interés, ganas de que quieran saber más. Eso está potenciando la atención, que te sigan, que no desconecten y se pongan a pensar en otra cosa. Porque entonces, por ejemplo, si estamos dando una clase y no consigues esa seducción o generar esa emoción o esa curiosidad, pues el alumno estará ahí sentadito, pero su mente está en otro lugar. Entonces, eso para mí es seducir, que te recuerden, dejar una huella positiva, un impacto, tu mensaje o tú mismo. Que te recuerden, dejar una huella positiva, captar la atención y también ganarlos la confianza, ¿verdad? Por supuesto. Si no empezamos por ahí, perdona que te corte, ganarlos la confianza a través, por ejemplo, de nuestro lenguaje corporal. Por ejemplo, ¿cómo podemos adornar, bueno, no es adornar, porque adornar parece que me suena como un poco falso, ¿no? ¿Cómo podemos complementar nuestro discurso con una gestualidad y con expresión corporal que favorezca nuestro mensaje? Lo primero es mostrarnos tal y como somos. Es decir, yo empezaría por ahí, para ganarnos la confianza de los demás tenemos que ser auténticos, no fingir que somos otra persona que no somos, no fingir o pretender tapar cositas nuestras que no nos gustan, ser nosotros mismos y a partir de ahí podemos utilizar nuestro lenguaje corporal para persuadir al sistema reptiliano que es el que está buscando constantemente referencias de seguridad de los demás y en unos segundos tú sabes si una persona te genera confianza o no. Entonces, para generar esa confianza que es básica para que te escuchen, te atiendan y te tengan en cuenta, lo importante es mostrar una postura abierta, conectar visualmente con la persona que te está hablando, ser capaz de mostrar tu torso por supuesto tu cara y siempre orientar tu tronco hacia la persona a la que estás hablando, no esconderte detrás de nada ni con los brazos cruzados ni detrás de la mesa ni detrás de un atril, es decir, mostrarte con una actitud con una postura mejor dicho abierta, también la sonrisa, cuando alguien te sonríe la otra persona se empieza a sentir mejor, eso empieza a generar también emoción positiva y favorece la confianza, pero yo creo que la básica sería la postura abierta y la conexión visual junto con la sonrisa y ser tú mismo. No solo Esther es experta en oratoria sino que además es la impulsora de la puesta en marcha de la Escuela de la Felicidad en la empresa Hack & Cloud, cuéntanos cómo fue la idea de presentar un proyecto en una empresa enseñando felicidad. Pues mira, la idea surgió porque un día estaba yo en un supermercado y vi lo bien que me atendieron y dije esta persona se siente feliz y por eso me ha atendido también y yo me fui contenta a mi casa y ahí empezó a gestar la idea de yo quiero trabajar en empresas y favorecer que los empleados estén felices. Entonces coincidió que la gerente de esta empresa en concreto quería montar algo así parecido. Entonces ahí empezó la idea y empezamos a organizar talleres que actualmente pues damos cada 15 días más o menos para todas las trabajadoras, la mayoría son trabajadoras y mujeres porque ellos su idea es favorecer el bienestar a través de sus prendas de ropa pues yo qué hago pues si yo estoy vendiendo prendas de ropa pero yo no sé gestionar mis emociones yo no sé ser feliz yo no tengo habilidades sociales yo no tengo autoestima había como un poco de incongruencia entonces ahí empezó para que hubiera un poco de congruencia entre lo que la marca estaba pretendiendo mostrar al mundo y cómo estaban sus trabajadoras entonces es un proyecto súper bonito que ha hecho extensible a otras empresas no con tanta perigosidad no voy tantas veces a otras empresas pero al final esa es mi misión ayudar a la gente a ser más feliz a mostrarse al mundo tal y como es mejorar su inteligencia emocional su autoestima sus habilidades de comunicación cómo conseguir más fácilmente los objetivos etcétera ¿qué relación habría entre la felicidad la asertividad la inteligencia y la autoestima? esto sí que es una pregunta un poco de pilla lo confieso bueno para mí está todo muy relacionado porque todas son habilidades para desarrollar un liderazgo inspirador es decir tanto las habilidades las competencias más intrapersonales como la autoestima la automotivación la autoconfianza la autoconciencia y las habilidades más interpersonales donde estarían más las habilidades sociales las habilidades comunicativas y otra serie de habilidades están todas muy relacionadas con el liderazgo pero lo primero que tenemos que aprender antes de aprender a liderar un equipo por ejemplo o una empresa es liderarnos a nosotros mismos entonces para mí están absolutamente interconectadas y cuando mejoras una mejoras las otras si mejoramos la autoestima mejoramos como nos comunicamos con los demás o nuestra asertividad si mejoramos nuestra asertividad mejoramos nuestra autoestima entonces hay una conexión que no se puede separar los principales oyentes los principales oyentes de nuestro programa son tanto la comunidad educativa como las familias ¿qué consejo le darías a la familia a los padres y madres para fomentar en sus hijos esa capacidad de hablar en público de exponer sus necesidades de desarrollar no solo la asertividad sino aprendan habilidades para saber trasladar su mensaje primero que los padres tomemos conciencia de que somos al final todo lo que hacemos nosotros lo reflejan nuestros hijos entonces si nosotros queremos que nuestros hijos se comuniquen mejor sean más asertivos o no tengan miedo a hablar en público tienen que ver esa conducta en nosotros tienen que ver ese comportamiento en nosotros si nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje como le decía Inés que al final el aprendizaje es a lo largo de la vida y nosotros lo demostramos en nuestras conversaciones con ellos o con otros familiares cuando ellos también están presentes simplemente por observación ellos ya están aprendiendo a ser más asertivos a comunicarse con más seguridad y luego también detectar si el niño tiene una dificultad muy muy evidente y tú como papá pues ya no puedes hacer nada más pues consultar a un profesional que te ayude para que ese niño desarrolle sus habilidades sociales que van a proporcionarle felicidad en su vida entonces Hablar en público y atreverte a brillar la primera obra de Esther Martín Esther ¿cómo podemos hacernos con tu libro? Bueno pues mi libro está disponible en mi página web pero también está disponible en todas las plataformas digitales las que todos conocemos y en todas las librerías se puede en la mayoría de las librerías de España si estamos fuera de España pues en mi página web yo se lo mando en formato ebook y bueno yo creo que casi en todos los sitios lo pueden encontrar pues entonces ya no tenemos excusa para no atrevernos a brillar ¿verdad? Claro pues muchísimas gracias Esther Martín Muchas gracias a ti Paloma Vivimos a toda velocidad y el mundo cambia y ese constante cambio requiere dinámica a la hora de educar con esa idea de cambio nace Enseñar con Cerebro metodologías activas para la enseñanza en el ámbito empresarial en él sus autores Marta Estrada que hoy nos acompaña Diego Monferré y Miguel Ángel Moliner reflexionan sobre el aprendizaje en la educación superior ofreciendo una perspectiva innovadora en la enseñanza universitaria incluyendo la metodología práctica en la educación más tradicional que es precisamente algo de lo que Inés nos ha dejado Inés Monjas nos ha dejado ahí sobre la mesa ¿por qué no seguimos educando en emociones y en habilidades socioemocionales en la universidad ¿verdad? Nos encontramos en un momento convulso en lo que a educación se refiere Marta Estrada Sí yo creo que sí porque básicamente la pandemia nos ha mostrado muchas de nuestras debilidades entonces en este sentido nosotros hemos hecho un estudio bastante interesante dentro de la universidad por el cual hemos demostrado que en un entorno así convulso como el vivido en la pandemia en el que tuvimos que emigrar a una enseñanza online pues los alumnos se encontraron con el enfrentamiento o afrontamiento de un montón de emociones personales las emociones clásicas de examinarse y afrontar con éxito un estudio una asignatura entonces en el resultado de este estudio nos hemos dado cuenta de las grandes carencias en la formación emocional que tenían los estudiantes universitarios y es curioso porque se demostró empíricamente a través del estudio que los alumnos que más desarrolladas tenían sus habilidades socioemocionales más desarrolladas tenían su inteligencia emocional fueron capaces de ser más resilientes con la situación académica que estaban viviendo y la situación social que estaban viviendo y eso les generaba un mayor compromiso lo que los anglosajones llaman engagement con las asignaturas y finalmente obtenían los mayores resultados académicos entonces fue curioso porque se demostró que formar en educación emocional entrenar a los estudiantes en inteligencia emocional revertía en sus resultados académicos y además en un entorno tan de incertidumbre como el vivido durante estos meses Vuestros alumnos son bueno los tres autores sois catedráticos con lo cual estáis viendo cómo ha ido cambiando durante los últimos años ese modelo de educación monodireccional desde el docente hacia el alumno a un nuevo modelo que es cuando el alumno gestiona su propio aprendizaje ¿es algo que ha ocurrido de forma natural ese traslado o sea ese paso de la monodireccionalidad por así decirlo a esa interacción o a la propia responsabilidad del alumno o es algo que ha ocurrido por alguna razón vosotros que habéis visto en el aula yo creo que nada tiene que ver el estudiante actual que no te digo con un estudiante hace 20 años sino con un estudiante de hace 10 años o incluso menos en esto ha tenido mucho que ver todo lo que son las nuevas tecnologías por ejemplo a un alumno a un golpe de clic tiene un montón de información y no es tan necesario acudir a un aula y recibir la típica lección magistral que recibíamos nosotros cuando estudiábamos en la universidad ya ese concepto del estudiante que recogía de una forma manuscrita los apuntes y esa educación unidireccional pues es completamente inviable o desde luego es poco efectiva con el nuevo contexto y con el nuevo estudiante universitario entonces hay que hacer algo hay que conseguir que el alumno cuando llega al aula reciba algo que no está en internet entonces pues eso ha hecho que se haya producido toda una transformación educativa y que se vaya a producir todavía más en la que el profesor ha dejado de tener un carácter transmisor de contenidos para hacer un vehículo conductor nuestra misión actualmente es ayudarles o guiarles para que lleguen al conocimiento nosotros no somos los únicos que tenemos el conocimiento de hecho como te comento también hay muy mala información eso también está claro pero es mucho más fácil adquirirlo y además adquirirlo de una forma muy dinámica yo lo observo incluso con mis propios ya no mis propios estudiantes sino mis propios hijos adolescentes y pues hay veces que me siento muy dolida porque veo que leen poco mis hijos particularmente leen poco pero tienen donde quieren ellos la información porque luego la tienen y tienen el conocimiento pues a través de youtubers de influencers de la red entonces si este es el vehículo hay que estar ahí entonces no podemos vivir ajenos a la realidad de nuestros estudiantes y como yo soy de marketing pues lo que en marketing decimos es que hay que adaptarse a las necesidades del cliente en este caso los estudiantes no solamente universitarios sino de secundaria de primaria tienen una serie de particularidades viven hiperconectados y entonces pues tenemos que adaptar la enseñanza a ese contexto y a esas peculiaridades que ellos tienen entonces esa transformación pues es que no nos ha tocado más remedio que hacerla incluso no sé si en otros niveles educativos pero en la universidad y seguramente Inés con este tema pues también tiene mucho que decir pues hay muchos compañeros que son reacios porque adaptarse a este contexto es mucho más complejo sobre todo porque nosotros venimos de otro contexto totalmente diferente con unos vicios totalmente adquiridos entonces bueno es un reto y es un desafío pero creo que hay que hacerlo no nos queda otra ¿cuál dirías que es el retrato del alumno del siglo XXI? pues es el retrato de este alumno hiperconectado al que le interesan parece que pocas cosas pero en realidad le interesan muchísimas cosas pero cosas distintas a las que pudieron interesar a mi generación yo creo que es un alumno con mucha conciencia social es un alumno o por lo menos los alumnos que yo veo en áreas de empresa en AVE en marketing es un alumno que está muy interesado en revertir a la sociedad no tiene nada que ver con cuando yo estudiaba en los años 80 en las facultades de económicas pues dominaba un paradigma muy de competitividad y no se transformaba en ese paradigma y se salía al mundo empresarial pues un poco de una forma casi arrolladora con la que valía todo ahora los nuevos paradigmas que se están viendo en educación y que realmente nos lo están impulsando el propio retrato del estudiante del siglo XXI buscan cooperar de ahí el co-working y ese tipo de otras opciones más que competir los estudiantes del siglo XXI lo que buscan es trabajar en empresas que sean sostenibles en empresas felices como decía Esther en las que se les retribuya no solamente por un salario económico sino por un salario emocional ahora el nuevo estudiante ya no busca tanto cuando van a entrevista de trabajo que le paguen mucho esto también es importante obviamente el dinero sino trabajar con empresas en las que le hagan sentir persona le hagan sentir su valor se le retribuyan como te decía anteriormente emocionalmente que se sientan motivados involucrados en un proyecto que al final se sientan orgullosos de trabajar en una empresa que no contamina que cuida a sus empleados que está pendiente de las necesidades del cliente que está pendiente y que hace algo por su comunidad por la ciudad por un poquito todo ese ese cambio ¿no? del siglo XXI de ese estudiante que es lo que está esperando ¿no? y lo que quiere cuando sale al mercado empresarial y también es lo que están buscando dentro de lo que es el sistema educativo ¿no? y también de los profesores también buscan a un profesor que sea más cercano ya no les vale ese profesor frío que nos poníamos en el atril que nos subíamos ahí en la tarima que transmitiríamos conocimiento pero luego no nos vinculábamos con ellos buscan un profesor que sea humano les comprenda les motive les escuche sea mucho más flexible motivador etcétera ¿qué sería más correcto decir? ¿la sociedad humaniza a la empresa o la empresa humaniza a la sociedad? bueno yo creo que ambas cosas van unidas ¿no? es muy importante que la sociedad demande y pida a sus empresas compromisos compromisos para hacer mundos más sostenibles mundos más humanos mundos más felices es vital ¿no? nosotros como ciudadanos tenemos que pedir a nuestras empresas esto ¿y cómo se pide? bueno pues se pide desde el punto de vista del ciudadano decidiendo a quién compras y a quién dejas de comprar si tú sabes que hay una empresa por ejemplo vamos a poner un caso que nos ocurre todos los días si conocemos un supermercado que está utilizando muchísimo envoltorio en plástico pues quizás nuestra opción sería no comprar en ese supermercado pues así este supermercado debería hacer un ejercicio de prospección los dirigentes de este supermercado y saber que si bien ellos por su propia conciencia personal no tienen atribuido o tienen asimilado que tienen que ser sostenibles existe una demanda social y hay que retirar ese plástico si sigue queriendo pues que el cliente entra por esa puerta entonces el ciudadano tiene que demandar a las empresas para que éstas sean más humanas más sostenibles más conscientes y sobre esto hay toda una filosofía bastante interesante en lo que es la economía del bien común que bueno de eso también se podía hablar mucho y al mismo tiempo también las empresas están formadas por personas esos nuevos ciudadanos que acabo de comentar anteriormente trabajan en empresas entonces pues el mismo compromiso que ellos piden a otros cuando salen a llenar su cesta de la compra se lo tienen que pedir a sí mismo y a los dirigentes de sus propias empresas a sus directivos que exista esa filosofía dentro de lo que es la propia empresa el título de vuestra obra es enseñar con cerebro ¿a quién va dirigida? Bueno la obra va dirigida principalmente a profesores a profesores de universidad especialmente del área de empresa y también a profesores de ciclos formativos ciclos de comercio ciclos de marketing pero puede ser leída por todos digo que va dirigida fundamentalmente a este público porque al final del trabajo se ponen una serie de ejercicios prácticos para ponerlos en marcha en las aulas pero todo el contenido previo digamos hasta prácticamente mitad del último capítulo yo creo que a cualquier persona involucrada en la comunidad educativa le puede ser de interés esta obra nace un poquito porque a raíz de que nosotros observamos que a diferencia de otro tipo de áreas otro tipo de titulaciones como las que trabaja Inés como es educación ahí sí que la enseñanza universitaria se sigue apostando por la inteligencia emocional sin embargo en las áreas de empresa que es donde estamos nosotros trabajando pues es como que esto se ha olvidado entonces nos dábamos cuenta de que el currículum formativo de estas titulaciones se ponía el foco en enseñar o en la enseñanza de carácter técnico y ese aspecto humanista que deberían de tener estas personas que se van a dedicar al mundo profesional se perdía entonces pues este libro y también pues una serie de charlas de conferencias que nosotros hacemos desde nuestras universidades lo que pretende es que todo puede convulgar dentro del propio currículum formativo que nosotros podemos formar a un estudiante para que desarrolle de una forma efectiva las habilidades de marketing o las habilidades de management pero al mismo tiempo eso no va en perjuicio de hacerle buena persona buen profesional entonces no está reñida y de hecho deberían convulgar juntos para generar esas empresas como estamos comentando anteriormente demandadas por la sociedad innecesarias completamente Marta Estrada Enseñar con cerebro metodologías activas para la enseñanza en el ámbito empresarial muchísimas gracias por desayunar hoy con nosotros gracias a ti gracias a tu equipo y sobre todo también gracias a vuestros escuchantes gracias Khalil Gibran ensayista libanés conocido como el poeta del exilio a principios del siglo XX nos dejó una interesante reflexión la realidad de los demás no reside en lo que muestran sino en lo que no saben mostrarte si de verdad quieres comprender a los demás no escuchen lo que dicen sino aquello que callan las habilidades sociales son inteligencia social la parte social de la inteligencia emocional y por eso no solo se parecen sino que se basan la una en la otra en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Inés Monjas la importancia de cultivar construir fortalecer y mantener relaciones de calidad y para ello es muy importante saber pedir saber expresarse saber comunicar como nos enseña a hacer Esther Martín y que con ello construiremos una sociedad en la que favorezcamos que los estudiantes sean capaces de sentirse protagonistas de su propio aprendizaje como a lo que nos invita Marta Estrada y su equipo gracias Inés Monjas Esther Martín y Marta Estrada agradecimiento que hazlo por favor Marta extensivo a Diego Monferrer y Miguel Ángel Moliner autores de vuestra obra gracias gracias a los tres y bueno gracias a los cinco por acompañarnos esta mañana muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a las tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana existen otros dos tipos de personas no solo como le comentaba antes con Esther Martín los que se ponen nerviosos a lavar el empulio y los que no pero además otros dos tipos de personas aquellas que preguntan ¿me has entendido? y aquellas que dicen ¿me he explicado? ¿cuál eres tú? y mientras se lo preguntan recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos cada domingo a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!